¿Qué es la coalición? Los van a votar como unos perros, perdón la expresión, porque no tienen la dignidad ni nunca han tenido la dignidad de retirarse del gobierno. Eso es lo que estamos viendo y por eso hoy hay alternativas, como la nueva fuerza democrática, en que los conservadores están viniendo, pues están viendo una alternativa a esa corrupción, a una dirección que no está representando los principios y valores del partido conservador. Ex presidente, muchos dicen que ahora lo que se viene y por eso la molestia del presidente Petro es que le van a hundir enseguida ya todas las reformas y van a dejar mucha cosa ahí colgando para molestia de Palacio. ¿Podría pasar eso? Claro que puede pasar, porque es que eso es lo que pasa en una coalición política, fue lo que no quiso hacer Petro. Petro no oye, no quiere sentarse con el país entero a oír los empresarios, a oír los gremios. Petro lo que está demostrando aquí es que es exactamente lo que hemos dicho nosotros, es un antidemócrata, porque no puede ser posible que a Petro los colombianos le dimos todas las posibilidades entre la democracia, les dimos la paz al M-19, le dimos la posibilidad de que se eligiera la alcaldía de Bogotá, le dimos la posibilidad de que llegara la presidencia de Colombia. Y resulta que ahora, si no le votan las cosas como él dice, entonces va a llamar a las calles, no está de acuerdo con el Congreso, va a tratar de buscar una constituyente, está buscando facultades extraordinarias en el plan de desarrollo. En fin, aquí lo que está demostrando Petro es lo que yo siempre he dicho, que quiere ser un emperador con 20 senadores. Si las cosas no se hacen como yo quiera, pues entonces no voy a estar de acuerdo con lo que el Congreso diga y entonces vamos a ir a las calles. Eso no es democracia, y eso es precisamente lo que le estamos diciendo siempre al presidente Petro, es que usted tiene que respetar la democracia. Afortunadamente, Gustavo, en Colombia hay instituciones, tenemos un fiscal valeroso, tenemos una justicia valerosa, una corte suprema, una corte constitucional, un consejo de estado, que están haciendo su papel de los pesos y contrapesos. Ex presidente, estaríamos de repente ante una situación como la que se vio durante el gobierno Santos, lo recordábamos más temprano, en algún momento, la mitad del Partido Conservador se va con usted y con Marta Lucía Ramírez, y la otra mitad decidió quedarse con el presidente Santos. Estamos viendo con el Partido Liberal, ¿cree que eso se podría conjurar? No, lo que pasa es que aquí está todo el Partido Conservador, aquí hay una corrupción, ahí como digo yo, y lo he venido sosteniendo cuando viajo por Colombia, la gente está muy sentida, la gente está asqueada del Partido Conservador, porque lo que he venido sosteniendo, y creo que ya lo hablamos, Petro es exactamente lo contrario a los principios y valores conservadores, por eso no entendemos qué hace el Partido, qué hacía el Partido Conservador allá, y nos tocó, porque como entraron al gobierno, se dejaron comprar, se dejaron en mermelar, creamos alternativas como la nueva fuerza democrática para presentar esas alternativas en las próximas elecciones. Presidente, hay quienes dicen lo siguiente, el doctor Gustavo Petro en campaña había dicho una y otra vez, no se preocupen que no habrá constituyente, pero esto le podría dar el escenario para decirles a buena parte de los colombianos que lo apoyan, es que no me dejan las instituciones, es que no me dejan los partidos, es que no me dejan los líderes políticos, es que no me dejan las cortes, es que no me deja el Congreso, luego tenemos que irnos a una constituyente. A ver Gustavo, pues él fue el que propuso la constitución de Colombia, en buena parte fue hecha por el M-19, Gustavo Petro siempre ha dicho que es una constitución que él quiere, que él respeta, que él ayudó a hacer, que asesoraba en buena parte los artículos, entonces ahí hay un trámite muy difícil porque esa misma constitución puso unos trámites muy complicados para que pudiera haber constituyente, el paso por el Congreso, el paso por las cortes, en fin, ahí hay temas que son bien interesantes. Pero segundo, volvemos al mismo tema Gustavo, como no me aprueban lo que yo quiero, entonces voy a acudir a una constituyente, ¿por qué? A ver, si esto es la democracia, él perfectamente se hubiera podido sentar como lo hemos hecho todos, quienes se hemos participado en política, por eso yo insisto que el gravísimo error, lo que corrompió la política en Colombia fue el presidente Santos con el tema de la mermelada, comprándose al Congreso de Colombia cuando perdió las elecciones y cuando ganamos los del no. Una cosa es una coalición política y otra es la mermelada, que es la corrupción del Congreso. Y aquí, clarísimamente, Petro no ha querido ir porque inclusive los gremios han querido hablar con él, no les para atención, los sindicatos no les para atención, los empresarios no les para atención, entonces clarísimamente Petro no puede estar como un emperador diciendo, aquí se hace lo que quiero yo, y si no, pues vamos a buscar otros mecanismos. Expresidente, usted ha podido hablar con los hoy exministros en este instante, Guillermo Reyes o Álvaro Leiva, que son los conservadores, ¿sabe si se van, si se quedan? Yo con la corrupción no hablo, yo con la corrupción no hablo, de verdad, quienes clarísimamente han identificado los principios de valores. Leiva no es conservador, yo creo que ya Leiva, yo creo que como ya se reconoce, yo creo que nacional e internacionalmente es clarísimamente el canciller de las FARC, claramente él está en la coalición de gobierno por lo que él representa, no por el partido. El señor ministro del transporte tampoco, no sé si representa el partido, representa directamente al presidente, eso ya es un problema de Efraín Cepeda, pero un ministro, perdón Manesa, ¿cómo podemos hablar con un ministro que usa las dadivas de los contratistas, usa las dadivas de a quienes él y el gobierno les entrega los contratos? Eso no puede ser posible, es que aquí la corrupción la vemos. En el Ministerio de Defensa, fíjese usted, el fiscal que supuestamente combatió la corrupción en Guatemala, se le entraron a su propia casa. Es decir, que Naciones Unidas nombró como fiscal para acabar con la corrupción en un país, terminó la institución que por primera vez se manejaba absolutamente corrupta, el tema de transporte. Todos los ministros lo que estamos viendo son escándalos por lado y lado, y posiblemente eso es lo que debe estar llevando al presidente Petro a hacer un cambio de gabinete. Expresidente, ¿cómo va a influir todo lo que pasó anoche y sus desarrollos en las elecciones de fin de año? Yo creo que aquí va a haber una gran opción, Gustavo, para los movimientos, llamémoslos alternativos a la coalición de gobierno. En este caso, Nueva Fuerza Democrática, Cambio Radical que está en la oposición, Centro Democrático, que estamos defendiendo otros principios y otras banderas distintos a la U, distintos al Partido Liberal, distintos al Partido Conservador. Ahora vamos a ver cómo van a actuar esos jefes. Ayer el presidente Gaviria dijo que tomaría medidas al interior del Partido Liberal. El senador Cepeda dijo que no se podía votar la bancada. Vamos a ver si tienen el valor y el coraje de tomar esas decisiones, porque hoy, Gustavo, lo que tenemos que tener muy claro es que los partidos son ley de la República, y por lo tanto tienen que hacer cumplir esos estatutos. Quienes no cumplen la ley de bancada tienen sanciones. Vamos a ver si en el día de hoy, porque eso no es de demorarse. Si ayer violaron los estatutos, hoy tienen que tomar las decisiones. Veremos si esos partidos, la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal, van a tomar esas decisiones frente a todos esos senadores que no hicieron caso a las órdenes o a las directrices de sus jefes.